En estos momentos, Cacho Rental redactando la noticia desde el Bajo Yuna. En estos momentos me encuentro en el Puente Chelo, con moradores de este sector, que le piden al gobierno que le traiga una mano amiga, porque el río se está desbordando y haciendo mucho daño en todos lados. Como pueden ver, el río desbordándose por todos lados, aquí en el Puente Chelo, en la Garza, en la Tronca, en todos lados. Mi hermano, ¿qué sugerencia tienes desde la subida del río? ¿Qué sugieres mi hermano desde el desborda del río que hay aquí en el Bajo Yuna? No, en el Bajo Yuna hay lo menos de 5.000 a 300 carayos de arotapas. Que lo ha invadido el río, ha inundado todo. Todo, se perdió todo. Oh, ya. Mi hermano, ¿qué sugieres? ¿Qué sugieres para la noticia? Le construyen un puente nuevo. Pues te cuento más desde el Bajo Yuna, desde el Puente Chelo, donde moradores de este sector piden una ayuda inmediata de mano del gobierno. Bueno, pues yo soy Cacho Reyndal, en la noticia desde el Puente Chelo, aquí en el Bajo Yuna, en la República Dominicana. Ya lo saben.